Música Bienvenidos a un público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí en este video de un nuevo video para el canal La película que vamos a ver el día de hoy se llama Pasajeros, Passengers Y bueno, está muy entretenida y te la dejo aquí con un resumen bastante cortito para que la veas La historia comienza en la Avalon, una nave espacial gigante que viaja a Homestead 2 El cual es un lejano planeta colonia y que transporta a 5000 personas y 258 tripulantes en su interior en hibernación Este viaje estaría durando unos 120 años Para la mala suerte de los tripulantes, la nave entra en un campo de asteroides Su escudo frena la mayor parte de los impactos, pero un asteroide de grandes dimensiones impacta en su escudo Al iniciar las reparaciones, la computadora a bordo sufre una avería y despierta accidentalmente a Jim Preston Un ingeniero pasajero de la Avalon 90 años antes de llegar Al principio no se da cuenta de que podía ser un error, pero conforme pasan las horas y nota que está solo Decide intentar acceder al puente de mando, que está cerrado y que solo puede abrir el personal de control El cual está en hibernación en ese momento Mientras recorre la nave buscando ayuda se encuentra con Arthur, un barman robótico Al cual se sorprende por verlo despierto Ya después pasa un año en que realiza toda clase de actividades en la nave Jim intenta suicidarse lanzándose al espacio para acabar con su soledad Pero antes de arrojarse al espacio sin protección encuentra la criocabina de Aurora Lane Al mirar su perfil en la lista de pasajeros se da cuenta de que es una escritora Y ve día a día su bitácora de grabaciones Causando que Jim siente un cariño hacia ella Jim le confiesa a Arthur eso y lucha contra la moralidad de despertarla para que le haga compañía Puedes viajar hasta otro planeta, pero morirás en el trayecto Y encuentras a la mujer perfecta, justo frente a ti, pero está fuera de tu alcance Desesperado por la idea de envejecer y morir solo Jim provoca un cortocircuito en la criocabina y despierta manualmente a Aurora Al principio le miente diciéndole que había despertado por un error en la criocabina Aurora desesperada por la idea de envejecer y morir en la nave intenta volver a meterse en la hibernación Tal y como había intentado Jim en un principio Sin éxito al final acepta su situación y comienza a escribir un libro sobre sus experiencias Jim y Aurora comienzan a convivir en la nave y se van conociendo A la vez que Jim le muestra todo lo que hay para hacer en la nave Al poco tiempo ambos se vuelven cada vez más cercanos Después de una cita se acaban enamorando Un año después de despertar a Aurora y en pleno cumpleaños de ella Arthur le revela sin querer que Jim es el responsable de su resurrección temprana Aurora queda horrorizada una vez que Jim le dice toda la verdad Y se traumatiza al saber que no saldrá jamás de la nave La noche siguiente ataca físicamente a Jim en un ataque de rabia Lo que causa un alejamiento entre estos dos Durante varios días Aurora intenta vivir su vida alejada de Jim Pero un fallo en otra cabina de hibernación hace que despierte a Guzman Cuso Un oficial de cubierta del Avalon Esto provoca que Aurora y Jim vuelvan a acercarse Los tres descubrieron fallos múltiples en los sistemas de la nave Por una sobrecarga de distintos componentes que comenzó con el fallo en la cabina de Jim Y siguió con los fallos en los robots que patrullaban la nave Incluido Arthur Guz intenta arreglarlo con la ayuda de Jim y Aurora Que todavía está molesta con Jim por haberla despertado Descubren que Guz padece una enfermedad grave debido al mal funcionamiento de su creocabina Aurora y Jim intentan tratarlo con un autodoc Pero finalmente Guz muere dolorosamente No sin antes entregarle su placa de identificación a Jim y Aurora Para que puedan acceder al puente Aurora y Jim acuerdan reparar la nave que está sufriendo fallos cada vez más graves y frecuentes Al examinar el registro de vuelo descubren que el asteroide que impactó con su escudo Eyectó fragmentos hacia la nave que dañaron el casco y la computadora que controla el reactor Lo que agravó los daños produciendo un sobrecalentamiento del reactor Jim se da cuenta de que la única solución es ventilar el reactor lanzando el excesivo calor al espacio Pero la compuerta no se abre Lo que obliga a Jim a tener que realizar un paseo espacial para abrir la compuerta desde afuera Aurora se niega a dejarlo ir por miedo a perderlo y quedarse sola en la nave Jim no logra que la compuerta se mantenga abierta por lo que opta por mantenerla abierta manualmente Y le dice a Aurora que active la palanca de ventilación Pero Aurora llora porque sabe que Jim podría morir debido al inmenso calor del reactor Finalmente Aurora desde dentro y Jim desde fuera consigue ventilar el reactor Pero Jim es inyectado al espacio y separado de la Avalon Para ampliar las cosas descubre que tiene un agujero en el traje y que está perdiendo oxígeno Sin besarlo dos veces Aurora realiza un arriesgado paseo espacial para recuperar a Jim Que está inconsciente y llevarlo a un autodoc Ahí descubre que Jim está muerto pero en medio de su desesperación utiliza la identificación de Gus Y consigue resucitarlo usando una combinación de tratamientos médicos automáticos Jim despierta y Aurora y él se besan emotivamente reconciliándose Más tarde Jim descubre que puede hibernar a Aurora usando el autodoc Pero esto significaría no volver a verla Tras esto Jim y Aurora celebran un pequeño funeral por Gus En el que expulsan su cuerpo al espacio y Jim le cuenta a Aurora su descubrimiento del autodoc Aurora se niega sabiendo que Jim se quedaría solo Pero él le dice que vendría a visitarla y la deja a solas para que tome su decisión Jim se encuentra solo en la taberna con Arthur resignado a su destino Pero sorpresivamente aparece detrás a Aurora dejando claro de que se va a quedar con él Así Jim le trae un adeño de compromiso que le aguardaba desde su cumpleaños y que ella acepta feliz Luego se ve Jim a nadar en la piscina hacia la hora la cual lo abraza Es una gran vida Es una gran vida 88 años después la tripulación de la nave a balones despertada Descubren que el vestíbulo principal está lleno de vegetación Incluido un árbol que emplata en Jim Al final se escucha a Aurora narrar Un amigo dijo, no te enfoques tanto en donde prefieres estar Que olvides sacar provecho de en donde estás Nos perdimos en el camino, pero logramos encontrarnos E hicimos una vida, una vida hermosa, juntos Fin Bueno gente, espero que te haya gustado el video Si fue así, por favor, ayúdame compartiendo el video Dale like y suscríbete al canal si es que no me has visto nunca Y activa la campanita para que te avise cuando estamos subiendo el video Y sin nada más que decir gente, nos vemos en un próximo video Bye